Bien, y cuando son las 8 y 10 minutos de la noche, establecemos un contacto telefónico con el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, y es que queremos que nos ofrezca información del despliegue de los organismos de seguridad para atender a los afectados en la tragedia en las tejerías, Estado de Aragua. Buenas noches, Almirante, le escuchamos. Bueno, muy buenas noches, pueblo de Venezuela, nos encontramos acá en Tenería, y luego de las primeras evaluaciones, atendiendo a la población, haciendo todos los esfuerzos necesarios, como lo ha ordenado nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, para brindar a las personas, todos los que necesiten alimentos, medicinas, etcétera. Igualmente, tenemos desplegado a todo el equipo de abordaje social, con el vicepresidente sectorial Mervin, trabajando allí, buscando por distintos sectores de la zona, a quienes necesiten ayuda, para inmediatamente llevarlo al punto de tría, en el puesto de comando acá, y desde aquí, redirigido hacia el repugio, el primer repugio, y los repugios suicidientes. Igualmente, tenemos todo reforzado el sistema de gestión de riesgo, nuestro bombero y protección civil. Lamentablemente, hasta el momento, bueno, tenemos 25 personas que fueron recuperadas, fallecidas, y enviamos las condolencias a sus familiares por esta terrible pérdida. Igualmente, tenemos un número de 52 personas desaparecidas, y tenemos los esfuerzos de búsqueda. Inclusive, también, además de bomberos y protección civil, con todos sus equipos de canes, de búsqueda, y los equipos de drones, también con los voluntarios. Agradecemos a todos los voluntarios, que son bomberos voluntarios, son agentes de protección civil voluntarios, el pueblo unido, trabajando para proteger al pueblo, y el gobierno bolivariano desplegando todo su potencial, todo el esfuerzo, el esfuerzo del Estado venezolano para proteger al pueblo, para garantizar el desarrollo de las personas, la protección y la protección de su dignidad. No le va a faltar nada, está en la orden de nuestro presidente, y aquí estamos, seguimos trabajando. Igualmente, punto de vista de los servicios, que hemos colocado, a través de la vicepresidenta central, en el servicio, bueno, equipamiento, primero agua para todos, segundo, también el tema de plantas eléctricas, con iluminación, y ya están llegando los equipos de iluminación solar, que te van a instalar para garantizar, pues, tener la iluminación necesaria, durante estos días, que van a tener de gran esfuerzo, mientras que mantenemos la búsqueda de las personas, que todavía se mantienen desaparecidas, de manera, pues, que se llamaba la calma, la tranquilidad, y que confíen, que estamos trabajando para que podamos brindar el mayor bienestar lo más rápido posible a nuestro pueblo. Mientras tanto, no le faltará alimento, aguas, medicinas, enfermedades, atención médica, psicológica, y todo lo que te adquieran para salir adelante de este momento tan triste, pero que junto al esfuerzo de todo el gobierno bolivariano, todos los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lograremos garantizar la tranquilidad del pueblo. Bien, agradecemos al almirante en jefe, Remigio Ceballos, y Chazo, por la información, muy valioso su aporte, informaba que ya quedó activado el primer refugio para brindar atención integral a las familias afectadas. También continúan las labores de búsqueda en esta zona afectada con todos los cuerpos de seguridad.